Pero es verdad, lo que necesitamos en este momento es recurso humano como lo necesitan muchas regiones del Perú. Estamos casualmente en el Ministerio de Salud, va a poder realizar una convocatoria para poder implementar el recurso humano médico, enfermera, personal, técnico. La otra necesidad es que también los medicamentos y el equipo de protección para el personal lleguen en su momento debido. Ya hemos conversado con el doctor que es el gerente de la red para que pueda que Moquegua, todo medicamento y sumo que el Ministerio de Salud transfiere a la región Moquegua tiene que ingresar por noma a la dirección de medicamentos y sumo. Pero ahora tiene que haber una adecuada distribución de todo esto que ya lo hemos hecho. Antes de ayer el doctor ha tenido que ir a los medicamentos, equipos de protección para el personal. Y todos, tanto sociedad civil, empresariado, gobierno regional, local, estamos aquí comprometidos, gobierno nacional comprometidos para mitigar esta pandemia que tanto dolor y tanta tristeza nos está trayendo a cada uno de los ciudadanos. Pero en este momento, ni lo vuelvo a señalar, estamos en condiciones y va a depender mucho que siga así este hospital, si que respetamos los protocolos de bioseguridad. Y no me voy a cansar de repetirlo. Los hospitalizados de este momento que acabamos de ver también son adultos mayores. O sea, quiero señalar que la gente joven, que estamos juntados al salir y al ingresar, porque los señores adultos mayores son los que están teniendo esta enfermedad más grave. Este virus ataca mucho, rápidamente el pulmón, y sin embargo la gente joven no da síntomas. Y por ahí hago un llamado a toda la población que siga cumpliendo con responsabilidad y con disciplina realmente los protocolos de bioseguridad, distanciamiento social, uso de mascarilla y lavado de manos. Muchísimas gracias.